Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Celia Gallego y como votasteis en mi Instagram hoy vais a tener el vídeo del Sketchbook Tour Si me seguís viendo como en el vídeo anterior con la cara un poquillo rara es que todavía dos semanas después sigo teniendo la muela reventada por todas partes, bueno la ausencia de ella realmente Así que nada, os traigo este vídeo que yo creo que os va a gustar mucho No me enrollo más y dentro vídeo Para quien no lo sepa que es un Sketchbook Tour pues básicamente es un vídeo en el que se muestra un Sketchbook un libro de bocetillos, de retratillos, pues lo que sería un cuaderno como tal como este que tengo aquí Este vídeo para mí es muy especial porque yo este Sketchbook lo tengo desde hace 6 años más o menos y hace que no lo abro muchísimo tiempo, estaba por aquí revolviendo y me lo encontré y he dicho tengo que hacer un vídeo de esto porque es que hace que, es que ni siquiera lo he llegado a abrir para que lo abramos juntos y como que la sorpresa sea real ¿no? Aún me llamo de madre mía este dibujo tal, o sea Recuerdo algunos de los retratillos que hay aquí dentro pero no recuerdo todo lo que hay Entonces yo creo que va a ser súper súper interesante Pues como os digo un Sketchbook que lo mismo tiene 6 años, 7 años, no sé o 5, es que no estoy muy segura, no estoy muy segura la verdad Pero es de los que no me llevé a Madrid, entonces tiene que tener bastante, bastante tiempo Entonces bueno, pues os voy a ir enseñando un poquito que hay lo que hay aquí Así que nada, os voy a ir enseñando qué es lo que hay aquí dentro, qué retratillos hay, cómo los hice, cuándo, por qué por qué me quise hacer eso y no hacer otra cosa, etc. Así que nada, no me voy a enrollar más Vamos a cambiar la cámara de aquí para que la podáis ver todo lo que hay aquí dentro Ella está nerviosa por abrir el Sketchbook porque hace de verdad que no lo abro mil años Así que me he dado cuenta que creo que el último, uno de los últimos dibujillos que hice aquí Y ya era en Madrid porque tengo así como el recuerdo de haberme lo llevado y luego lo volví a traer Pero sí que creo que uno de los últimos retratos está, vamos, uno de los primeros que hice en Madrid está aquí Así que nada, vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos ¡Wow! ¡Madre mía! El primer dibujo que hice en este Sketchbook es de 2016 De 2016, estamos en 2021, madre mía, cómo pasa el tiempo Y es este de aquí, que no sé si lo vais a poder ver bien por la luz Voy a poner un poquito así Que es de una chaqueta, bueno no es una chaqueta vaquera, es de pana de hecho Una chaqueta así que tengo roja que, bueno, hace años la llevaba muchísimo, muchísimo Que todavía la tengo pero hace mucho que no me la pongo Que me gustaba muchísimo y me acuerdo de ponerla encima de la cama Y ponerme a dibujarla del natural con una lapicera que tenía por ahí Sí, 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 sí Y este es el primer dibujillo que tengo aquí hecho La verdad es que no está nada mal, o sea No me gusta mucho hacer ropa porque el tema del... El tema de las arrugas y eso me cuesta bastante Es una cosa que es tediosa Entonces como que intento no hacerla mucho Porque la verdad es que me da bastante por saco Entonces, bueno, la verdad no sé No me esperaba que fuera este, no me acordaba para nada A ver si espero que lo veáis más o menos Os voy a poner los clips de cómo son, o sea, con buena luz y demás Para que lo vayáis viendo Pero también quería grabar un poquito la reacción Viendo cada uno de los dibujos que van a ir apareciendo Wow, este es de 24 de julio de 2016 también, sí Porque si no pone la fecha es que es del mismo año Y es esta mano de aquí Que está hecha, pensaba que estaba hecha con sanguina Pero no, no tenía sanguina por entonces, no la había comprado Y está hecha con cretas, cretas de color marrón y negro Tiene cosillas escritas Tiene puesto, ah, es que era un dibujillo Lo que pretendía hacer en el dibujo original Que lo hiciese después, que creo que nunca llegué a hacerlo Era que comenzara por aquí siendo como un dibujo muy realista Y poquito a poquito fuera subiendo Y que fuera siendo como ya más abocetado, 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 abocetado Hasta que se dejara, se dejara diluir, ¿no? Y esa era un poco la idea de poner hasta esta altura, ¿no? En plan de realista, más o menos pintado hasta esta altura Que luego no lo cumplí, para variar Y como es que esta zona fue como muy, muy realista Por si que tenía pinta de que fuera a hacerlo con cretas, la verdad, al final La verdad es que me gusta mucho Del 24 de junio de 2016, madre mía Madre mía Este no tiene fecha Este no le puse fecha Bueno, es un dibujo que está medio a medio hacer No sé si lo vais a ver bien del todo Es un dibujillo que está a medio hacer Que era de unas manitas Y luego la parte de aquí está solo, solo bocetado No sé, sería para hacer un cuadro a óleo o algo más grande Bueno, a óleo, lo mismo no pintaba tanto óleo por aquel entonces Y está hecho, si no veo mal Está hecho ya con las Prismacolor No sé si habéis visto mis pinturas Prismacolor alguna vez Porque hace años que no pinto con ellas Son como unas pinturas entre la vid de color y pintura pastel Son muy pastelosas, muy grasosas Que pintan, es que pintan solas prácticamente O sea, que hacen unas cosas Es que, no sé, te da como una técnica muy diferente Las pinturas de palo siendo todavía pinturas de palo completamente Y me acuerdo que las quería y las quería y las quería Y me puse a ahorrar y las compré Pues este está hecho con las Prismacolor Pero vamos, ahí se quedaría porque no seguía haciéndolo Está como medio bocetado por aquí Pero no seguía haciéndolo, la verdad Bueno Este es del 1 de noviembre de 2016 Y es uno de los primeros dibujos que tengo hechos a bolígrafo Y es, como no podría ser de otra manera De mi actriz favorita que es Eva Green La protagonista de Penny Dreadful Una, vamos, es mi serie favorita de toda la vida Y también es protagonista de The Dreamers Y de alguna película un poco más de hace poco Ah, de Miss Peregrine también Y es una película así como de fantasía súper bonita Y es mi primer dibujo a, o uno, por lo menos uno de los primeros A bolígrafo La verdad es que está hecho una chapuza O sea, es una chapuza muy gorda, muy gorda la verdad Pero bueno De hecho las orejas están mal Bueno, en fin Un intento, ¿no? Un intento Y este también está hecho con Prismacolor Este es del 5 de enero de 2017 Y son unos labios Ahí va, no lo vais a ver Unos labios grandes Porque quería Quería probar a hacer texturas Seguro que quería probar a hacer texturas Porque también tengo Puesto por aquí el bolígrafo blanco Este que es tan famoso y tal Que yo creo que he comprado 300 Y ninguno me gustaba O sea, ninguno conseguía dar Como la tinta que yo quería Y al final acabé A veces que he necesitado pintar cosas blancas He usado acrílico He usado He usado óleo Porque de verdad Yo con los bolígrafos estos de tinta blanca En plan Tipex me he llevado fatal Y está hecho con Prismacolor Es que pasas el dedo Y se nota que son las Prismacolor totalmente Oye, pues este está muy bien hecho La verdad O sea, no Para ser de 2017 Está bastante Bastante realista, ¿no? A mí me gusta, me gusta Madre mía, Celita Nace 4 años Joder Ah, y de este sí que me acuerdo Porque de este saqué láminas Está bastante mal hecho, ¿eh? Pero de este saqué bastantes láminas La verdad Madre mía Este es un retrato Un autorretrato que hice Uno de los primeros desnudos Que empecé a hacer Que yo me... Pues nunca había hecho Había hecho anatomía y tal Y me puse Pues a ponerme yo, ¿no? Haciendo poses y demás Y este pensé que me había quedado Divina de la muerte Pero evidentemente La zona del pecho y tal Está bastante mal hecha Obviamente no tenía ni idea De hacer un pecho Y pues lo hice redondo Evidentemente un pecho no es redondo Pero bueno Eso lo sé ahora Y no en 2017 Cuando lo hice Y esta es la pareja Del otro cuadro Que es una foto Que me hice yo a mí misma Que hice pues todo el pelo y tal Y también me acuerdo De sacar un montón de láminas Las sacaba creo en a... En a 5 me parece Si hay alguien por aquí Que tenga esas láminas Que lo dejo en comentarios Porque son de hace millones De millones De millones de años Madre mía Madre mía Sí, sí, sí O sea si te das cuenta Está bastante mal hecho Porque la cabeza Es más grande Que el torso Bastante más grande O sea me hice bastante cabezona Y con muchísimo pelo Cuando yo tenía el pelo marrón Y lo tenía largo Madre mía Y esto es un retrato Que hice De Inés Jim Que es la chica Instagramer Esta tan famosa Que me gustaba mucho Sus fotos y tal Y hizo así un retratillo Rápido Ese tampoco tiene fecha Fíjate Y es esto de aquí Que no está mal No está mal Están básicamente hechos Para entonces ¿No? Bien los ojos Tampoco tiene fecha Como os decía Están hechos bien los ojos Pero el resto de la cara Pues está más bien Más bien A bocetado Porque Sí, de hecho Tiene hasta Está un poquito de De bolígrafo negro Para marcar más las zonas Y boli... Ah bueno, mira Y aquí no es boli blanco Lo que hay Lo que hay es ya acrílico Porque se nota un poco Que está hecho Está hecho a pincel Sí, sí Muchas veces me gustaba Coger gente que yo seguía Que yo era fan Y demás Y pues Hacerles un dibujo así Rapidito En el que los ojos Se enmarcaran mucho Los labios un poco Y demás Y pensaba que estaban Hechos increíbles Y ahora lo veo Y digo ¿Qué es esto? Wow Este chico no... O sea, no sé De dónde salió Es este chico de aquí Que es un cantante Es un cantante Que a mí me acuerdo Que me siguió Esto es de 2017 17-16 de abril Y me acuerdo que me siguió Me siguió por Instagram O algo Y me gustó mucho Esta foto Una foto que tenía él Y la quise retratar Pero vamos Que también está hecho Súper de... De boceto Porque el pelo No está terminado Las trenzas No están terminadas Pero los ojos Sí que están perfectamente Enmarcados Para variar Los labios también La nariz está muy bien hecha Como que la parte de aquí Digamos Está muy bien Pero luego vas por aquí Y no hay nada hecho O sea, está como tal Y se llamaba El grupo De la torre Demasiado Los retratos que tengo De ojos Pero son estos de aquí Madre mía Están fatal hechos Están horribles Madre de Cristo Si es que no tienen ni forma Ni no tienen nada Tampoco están fechados La verdad Ponécelo gallego en un lado Pero no están fechados Pero a ver Era de cuando todavía No tenían bien cogidas Las perspectivas De si los ojos Estaban mirando para allá Si está así Si está asado No estaban muy bien cogidos Y tampoco tenía yo Cogido mucho El tranquillo de las pestañas Porque madre mía Y no sé si está hecho En pintura acuarelable O en qué Porque están Algunas zonas Como muy aguadas Y otras están Como muy Como muy pintadas Como con boli O algo así Pero no sabría deciros Cómo 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 están hechas O sea es que no No entiendo Lo que sé es que está fatal O sea es que son horribles Madre de Cristo Aquí también bueno Repetí lo de Lo de la boca y tal Pero está bastante peor hecha Está como con un Con un chupa chup Lo que tampoco parece un chupa chup No sé Cómo deciros No me No me convence No me gusta mucho A ver Esto yo creo que era Uno de los primeros Bocetos De cuando quise hacer A Que lo veáis un poquito mejor De cuando quise hacer A primavera Yo creo Probablemente Porque me suena De No sé Me recuerda bastante A primavera La primera primavera Que hice La de 2018 Así que no me extrañaría Que fuera Que fuera un retrato De ella Esto es del 20 de septiembre De 2017 Y es Algo Un sucedáneo Parecido De Hermione Granger Pero en plan Un poco más zombie O sea No sé Madre mía Qué cosa tan rara Está hecho también Como Como a lápiz Y tal Pero Tiene un ojo bien hecho Y el otro como si No lo tuviera Como si fuera ciega Y tampoco se parece del todo O sea Yo sé que es Hermione Porque me acuerdo De hacer este dibujo Pero si no Tampoco te piensas tú Que yo me daría cuenta Esta es la habitación En la que yo vivía Cuando me fui de Erasmus Que sale aquí A ver que no está muy enfocadillo Que sale aquí Que esto es lo que yo veía A través de la ventana Por las noches Sí Que era justo el barracón De enfrente Que era súper soviético Yo viví en Polonia Un año Y era completamente soviético Madre mía Pues sí Pues sí También está hecho El lápiz La mayoría de los dibujos Como estáis viendo Aquí están todos Están todos hechos A lápiz Como veis Pues algún dibujillo más Y tal Que fui haciendo Una chica que Bueno a ver La intención está bien Pero tampoco se ve mucho La otra parte del ojo Está muy mal tapada Algún dibujo así Bastante Sin acabar de decir Bueno Este es de 2018 Bueno pone 18 Así que yo me imagino Que será de 2018 Y es Iván Magregor Que es el protagonista También de Doctor Sueño O sea que están Los dos aquí Aquí metidos Madre mía No sé si lo estaréis viendo Del todo bien Ahí está Bueno ya sabéis Que os estoy poniendo Los clips pequeñitos Así los dibujos Como más guays Y eso Madre mía Este está muy bien hecho A ver Se nota que Los primeros dibujos Son de 2016 Este ya es de 2018 O sea Se nota bastante Bastante la diferencia Este está hecho Durante el Erasmus Por lo que yo creo Sobre todo Porque también tenía Las pinturas Las pinturas De los rotuladores Y tal Que yo no los tenía O sea Yo no los tengo Y la barba Está bastante bien hecha Para ser de aquellos años Vaya que sea A mí aprender a hacer Hacer barba Y pelo Me costó Me costó Y a día de hoy Todavía me cuesta Bastante bueno Lo que nos encontramos Aquí Es mi crush Total Este es Daniel Dylewis Que es un actor Que bueno A mí me enamoró Con la película De Phantom Thread La de Lilo Invisible Me alucinó Me alucinó O sea Me volví loca Con él Y sale un montón De películas En el último Moicano Sale Sale también En Siempre se me olvida A los gángsters De Nueva York Siempre se me olvidan Siempre la llamo La película De las cinco calles Que se pegan todos En la del medio La película Que me aburrió Sobremanera Este es de junio De 2018 Y este ya Sí que está Hecho con sanguina Que os decía antes Que no tenía Por aquel entonces Pero aquí ya Aquí ya tenía sanguina Para poder hacerlo Se nota que es él Pero no me termina De gustar Las texturas No están bien cogidas La elección De los dos colores Negro y sanguina No están muy bien elegidos Dentro del dibujo Pero bueno A ver Es salvable Te quiero decir Es bastante salvable Y este es de cuando vi El laberinto del fauno Que estaba A ver Está bastante malucho De hecho He de decir Pero este es de cuando Hice el laberinto del fauno O sea cuando lo hice Cuando la vi Por primera vez Era una película Que a mí me daba Muchísimo miedo Porque yo una única escena Que vi cuando era Muy chiquitina De esta película Era Bueno una escena Bastante grotesca No os voy a decir Lo que pasa Por si acaso Algunos la queréis ver Y me asusté tanto Que nunca la quise ver Yo pensaba que era Una película de fantasía Pues me la puse Me la puse y no lo era Ahora lo es Pero hasta cierto punto Y cuando la volví a ver Ya por fin Pues dibujé La mano De que es Creo que es Javier Botet Si es Javier Botet El que hace De esta criaturilla Bueno Mirad Esto se supone Se supone Que es un autorretrato Mío Se supone Y que por el otro lado Justo Tenemos Aquí a la amiga De Juego de Tronos ¿Cómo se llama esta mujer? Se me ha ido Totalmente Es Maisie Williams Vaya Pero se me ha ido Completamente El nombre Son Sansai Guau Se me ha ido Completamente El nombre de Maisie Williams En Juego de Tronos Y ya para acabar Tenemos A Eleven Que la hice Como a borratajos Me apetecía mucho Hacerla borratajos Y ya el último Es el que hice en Madrid En 2019 Que es este de aquí Que sale El pelito Y Y demás Que lo hice Me lo curré bastante Bastante Me acuerdo Que guay Que guay Ha sido súper Recordar muchos dibujos Que tenía de pequeñina De 2016 Cuando empecé ya Un poco más a En serio a pintar Y demás La verdad Que ilusión Que ilusión Espero que os haya gustado El vídeo Que os haya gustado El recorrido De mi De mi sketchbook Y nada Nos veremos Pues la semana que viene Decidme en comentarios Que os ha parecido Si algún dibujo os ha encantado Os ha parecido horrible Y demás Y nos vemos la semana que viene Con un nuevo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!